Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a hablar de qué es la química y qué estudia la química. Antes de comenzar con el video te dejo mis redes sociales para que me sigas, si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas, actives la campanita y estés pendiente de los videos que subimos cada semana. ¡Comenzamos! ¿Qué es la química? La química es una ciencia que estudia la materia. ¿Y qué es materia? Por definición, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Materia es todo lo que nos rodea, puede ser un avión, una hormiga, la sal, el azúcar, el agua, un gas, lo que sea. ¿Y qué estudia la química de la materia? Estudia su composición, su estructura, sus propiedades y su transformación. Gracias a la química podemos saber la composición de la materia. Por ejemplo, podemos saber que la sal que le ponemos a los alimentos está formada por cloro y por sodio y que forma un compuesto llamado cloro de sodio. Podemos saber también que el azúcar está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno, que el agua tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Y así, gracias a esta ciencia, podemos saber la composición de cualquier sustancia. Otra cosa que también estudia la química de los compuestos químicos es su estructura, cómo están acomodados los elementos que forman a ciertos compuestos. Por ejemplo, el alcohol que usamos para limpiar las heridas se llama alcohol etílico o etanol y está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y la acetona, que se utiliza como quita esmalte, también está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero su estructura molecular, o sea, el acomodo y la cantidad de átomos es diferente. Por eso son compuestos diferentes y tienen propiedades y usos diferentes. Gracias a la química conocemos la estructura de los compuestos químicos. La química también estudia las propiedades de las sustancias o las propiedades de la materia. ¿Qué son las propiedades? Las propiedades de la materia son aquellas características que nos ayudan a identificarla, aquellas características que le dan una utilidad a la materia y que al final nos sirven para identificar a la materia. Tal es el caso, o tenemos ejemplos como el punto de ebullición. Es una propiedad que gracias a la química conocemos. Sabemos que el agua cambia del estado líquido al estado gaseoso a los 100 grados, o sea, hierve a los 100 grados. Otra de las propiedades que estudia la química es la elasticidad, la viscosidad, la densidad, el punto de fusión, por mencionar algunos ejemplos. También la química estudia la transformación de la materia. Gracias a la química podemos ver las transformaciones de la materia y la utilidad en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, los autos, los carros, si comparamos los autos de hace 50, 60 años, pues vemos carros de otros materiales. Ahora, gracias a la química, tenemos carros de materiales más livianos, donde el uso de combustible o el gasto de combustible es menos. También, gracias a la química, los medicamentos han ido evolucionando y la vida de las personas se ha alargado. El promedio de vida ha aumentado gracias a la transformación que han sufrido los medicamentos y que las secuelas o los daños secundarios, pues cada vez son menos. También, en el cuidado del medio ambiente, gracias a la química, hemos ido cambiando a energías limpias, a energías que no dañan nuestro medio ambiente. Hemos dejado de usar sustancias que no son biodegradables por sustancias que sí lo son y el tiempo en que tardan en biodegradarse es menos. Gracias a la química, conocemos entonces la composición, la estructura, las propiedades y la transformación de la materia. La química ha venido a que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Hasta aquí terminamos con este video. Si tienes alguna duda, la puedes dejar en los comentarios. Con gusto la atenderé. Nos vemos en una próxima ocasión.